Cumbia Para vos, amor, amor Si me hubieras oído cuando te rogaba mi cajas de amor Si te hubieras quedado para no arrojarme a este triste dolor Por no haber comprendido mi gran sacrificio Por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron y todo te di Fue tan grande y tan fuerte la herida Y el vacío de tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para mi Que no hueles, que hay otro perfume Que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti Y el lugar que era tuyo y dejaste un anochecer Lo ocupa otra mujer Ahora que empiezo a ver la luz ¿Por qué la quieres apagar? Que no les bastó tanto dolor Por lo que quieren es que muera por amor Y no quieres más Verme llorar Que no veía Cuánto dolía Amar a quién eres No me querían Y ahora que encuentro Su compañía Allá habladuría Si por amarte Hice brujería Que te robe el alma Y que eres mía Que te devuelvan la razón Y quién pensaría Que se te fuera Quién más quería No fue tu culpa Ni es culpa mía Solo cuide de tu corazón No es brujería